El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte de los motociclistas, un poder en contra de los poderosos que usan del poder. Dos al pecho y uno arriba, es el saludo que nos identificamos. Titulares de las principales informaciones que les estaremos presentando esta noche con algunas afecciones por el clima tal vez, pero aquí estamos cumpliéndoles a ustedes, respiratoria, sí. En la vía del Socorro Simacota, un motociclista resultó muerto cuando la motocicleta en la que se desplazaba chocó contra una boqueta que al parecer le invadió el carril, es lo que dicen las autoridades. ¿Por qué los motociclistas tenemos más riesgos de sufrir accidente? ¿Por qué no nos protegemos? Porque en la calle hay muchos peligros. Desorden, mal parqueo en la carrera 16 calle 33 junto al CAI móvil de la policía en la plaza de Mercado Central y no hacen nada. La policía y el alcalde Girón entregarán recompensas por las personas que denuncien las ollas del vicio y los jíbaros. Hay nueve operativos que se presentaron esta semana anterior y capturaron varios delincuentes. Un abuelo resultó en Capitanejo. Construye un puente en La Palmera que une a Santander con el departamento de Boyacá, un puente que estaba reclamando la comunidad. Un abuelo fue arrollado por un bus en la carrera 18 calle 34, según el escolta Juan Carlos, quien nos hizo este reporte ciudadano. Docentes piratas, docentes fantasmas del gobierno del exalcalde Lucho Borges cobraban sueldo, pero no trabajaban, según el secretario de Educación, Olga Alfredo Cruz. En Sanquil, bus de Copetral recalentó los frenos y obligó a los bomberos a intervenir porque estaba que se incendiada. Fue rescatada también una niña de 16 años en Pozo Azul, luego que la niña imprudentemente se tiró y también dos motos estrelladas en la Villa Olímpica. En el sur de Bolívar, según el coronel Jorge Cepeda, jefe de Estado Mayor Conjunto de la 5ª Brigada de Bucaramanga, dijo que fue desmantelado un laboratorio para el procesamiento de cocaína de las bandas criminales y de los terroristas. La Policía de Tránsito hace cumplir la acción popular de despejar de taxis mal parqueados la Carrera 23 frente al condominio Cajazán, porque obstruyen la salida y la entrada de vehículos los taxis que allí se paran a esperar carrera. Van a ser sancionados. También le mostraremos cómo el Quirón fue el operativo contra nueve ollas del vicio, vicio que tenían arrumado hasta en la basura, y en ese sector pues la policía recuperó varias dosis de bazuco y de marihuana, gracias a la acción de esta perrita canina. ¿Qué peajes, o los que los peajes de Río Negro y el peaje del aeropuerto de la vía a Lebrija, invierta la plata que recogen en Santander y no se la lleven para otra parte? pidió el gobierno de Didi Artavera a través de Sergio Isnardo, secretario de Desarrollo de Santander. Pico y placa, pares e impares en la autopista, será el fin de semana, se aplicará desde la calle 45 hacia el norte y sectores de la autopista, según los expertos de la movilidad. Así será la implosión del puente de Conucos, este fin de semana, este puente festivo, para que usted esté atento a los cambios viales y por dónde no se puede meter para transitar por ese sector, porque lo pueden partir. Comenzamos. En la vía al Socorro Simacota, una volqueta, le invadió el carril a un motociclista y lo mató instantáneamente. ¿Qué dice la información? El pasado lunes 30 de mayo, en horas de la mañana, se presentó un accidente de tránsito en la vía que de Socorro conduce a Simacota, más exactamente en el sector conocido como Colmenas. En el hecho se vieron involucrados un vehículo tipo volqueta de placas IDJ 579 y una motocicleta de placas LBC 28D, conducida por Ricardo Peña. En indagaciones, el motociclista de aproximadamente 32 años de edad colisionó contra la volqueta, sufriendo trauma abdominal severo cerrado y laceraciones en varias partes del cuerpo. El paciente fue trasladado por parte de miembros de la Defensa Civil Colombiana al Hospital Manuela Beltrán del Socorro. Al cabo de varias horas, tras aplicar el respectivo procedimiento de atención médica, el mencionado motociclista falleció por la gravedad de las heridas internas. Telesangel manifiesta sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de Ricardo Peña. En el momento de llegar nuestras unidades al sitio, encuentran una persona lesionada, el conductor de la motocicleta, el cual, mediante las maniobras de inmovilización y traslado, he llevado a la central de urgencias del Hospital Manuela Beltrán con politraumatismos y laceraciones. Desafortunadamente, pues, para nosotros como rescatistas es triste informar que a pesar de los esfuerzos de los paramédicos que lo atendieron y de los médicos del Hospital Manuela Beltrán, esta persona fallece a las 3 de la tarde. La invitación y el llamado que nosotros hacemos a los usuarios de la vía es mantener la prudencia y manejar a la defensiva. Bueno, grave la situación que se presentó allá en la vía Socorro-Palmas, con esa situación, Socorro-Simacota, con ese motociclista que murió, víctima de la imprudencia de otros. Por eso es que los motociclistas debemos ser muy previsivos, debemos manejar a la prevenciva, a la defensiva no porque no tenemos que defendernos, sino con prevención debemos manejar. Porque cuando usted se instajea y se va en medio de los carros, de pronto alguien le abre la puerta, le aparece un peatón entre los carros o cualquier situación se le puede presentar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema también de la velocidad y de los adelantamientos. Manten la imagen. Increíble esos accidentes por falta de previsión de nosotros. Seguimos en impacto. Cuando a usted se le vence el seguro para que no le inmovilicen la moto o el carro, tenga cuidado. Compre el seguro original porque están vendiendo so archiviados. El mejor sitio donde yo le recomiendo ser en el grupo Manejar, 683-2500, porque Manejar tiene oficinas en Piedecuesta, en Girón, en Lebrisca, en el Parque Tanque de la Cumbre, al lado de la Dirección de Tránsito de Florida. Seguros Manejar 683-2500 y también Escuela de Automovilismo y de Conducción del grupo Manejar Autoclass, para que usted aprenda con personal calificado a conducir motocicleta, automóvil, camión o tractomula. Seguimos. El desorden, el mal parqueo, lo que todos los días se ve en la plaza de Mercado Central, en la carrera 16 entre calles 33 y 34. Y eso que pusieron un CAI de policía. Pero los piratas son tan osados y los policías son tan dormidos que mire cómo le parquean los carros al lado del CAI de los policías. ¿Qué tal que pusieran una bomba a los del ELN? ¿Cuántos policías por falta de seguridad, por no retirar todos esos carros y motos y camiones que allí se estacionan? Miren, una camioneta, perdón, descargando mercancía, una camioneta roja, en toda la entrada del parqueadero. Al lado del CAI, dos carros piratas, adelante, otro carro pirata. Más adelante, la otra salida, otro carro descargando por la izquierda. Más adelante, motos piratas. Entonces... En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Buena, Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Bueno, seguimos en Impacto. Saludos a los televidentes que a esta hora se comunican con nosotros. Estamos bastante afectados. Fue una cuestión, una virosis tremenda. Pero bueno, gloria a Dios que estoy aquí. No me amedrento, Dios me da la fortaleza y el Espíritu Santo para que yo pueda venir a presentarles el programa. Y no los deje a ustedes huérfanos de un buen programa de las principales informaciones. Seguimos. Miremos ahora cómo la policía y el alcalde de Girón, Yonavíu Ramírez, se idearon el sistema de ofrecer recompensas para las personas que denuncien las ollas del vicio, los jíbaros, las motos, los carros que emplean y los tipos que usan niños también. Para que la policía haga un trabajo de inteligencia y cuando los cojan no se salga ningún vagabundo de esos. Erradicar el microtráfico de estupefacientes en Girón es la lucha frontal entre la policía metropolitana de Bucaramanga y la administración municipal. Un operativo dejó la intervención de nueve ollas en el casco urbano y el sector rural. Los lugares es la isla, rincón de Girón, Villa de Don Juan, Nuevo Girón y el corregimiento de Acapulco. Allá hemos logrado incautar mil gramos de marihuana, creepy y 93 papeletas de bazuco en estas nueve casas de vicio. La información suministrada por la comunidad fue fundamental para desarrollar los operativos, por ello la administración municipal ha habilitado el sistema de recompensas. Las recompensas van por 20 millones de pesos y obviamente están abiertas las líneas para que nos empiecen a ofrecer información y el comando de policía es quien tiene la posibilidad de entrar a valorar cuál es la importancia de la información. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar sobre este tipo de sitios de venta de estupefacientes a la línea de atención ciudadana 123. Bueno, Dios quiera que definitivamente hayan buenos resultados porque la gente debe denunciar, no esperar a que llegue la policía y no, porque los policías ahora no pueden hacer nada. Con la aprobación de la ley de la marihuana, a usted alguien le puede estar fumando marihuana de frente a su casa, echándole el humo para adentro y usted no puede decir nada, ni los policías pueden hacer nada. Pero sí podemos hacer que cojan a los bandidos que le venden marihuana a esos marihuaneros o el bazuco. Nosotros debemos estar muy vigilantes ahora y defendernos la propia comunidad ante tanto desequilibrio que hay en la justicia ahora, todas las leyes que se inventan. Eso es porque algunos congresistas son marihuaneros también. Veamos ahora cómo en Capitanejo construyen un puente sobre un río, creo que es el río Chicamocha, si no me equivoco es ese. Pero bueno, es el río, es el puente que va a unir a los departamentos de Santander con el departamento de Boyacá. ¿Para qué? Para que los campesinos puedan sacar los productos. Es un puente novedoso, atirantado metálico. ¿Cómo es esto? Sector La Palmera del municipio de Capitanejo, en la provincia de García Rovira. Este puente comunica al departamento de Santander con el departamento de Boyacá. La obra está siendo ejecutada por el Fondo de Adaptación y tuvo un costo de aproximadamente 12 mil millones de pesos. Esperamos a combinarlo dentro de unos 15 días. Hoy efectivamente estamos realizando ya la prueba de carga del puente como tal para darlo al servicio. Este es un puente de una luz de 110 metros de longitud total. La capacidad del puente, pues, es un puente que se encuentra diseñado para 40 toneladas de peso. Igualmente es un puente de narco metálico atirantado con la altura necesaria para garantizar esos fenómenos a 100 y 200 años que no ocurra. Lo mismo que ocurrió en temporada del 2011 con el fenómeno de la niña. En este momento los ingenieros se encuentran ejecutando la prueba de carga para verificar la resistencia del puente y así poderlo colocar al servicio de los transportadores el próximo fin de semana. Saludo, motero, a esta hora para Fabián Santamaría, que nos está sintonizando. Caterine Betancur, una persona que cuida abuelos junto con su mamita. Una persona que tiene un sentido social muy grande. Lo mismo su mamá. A veces coge turnos de 36 horas sin creírles horarios criminales. También para nuestro compañero Julián, Julián Pacheco, de Televisión Ciudadana, que está en sintonía en este momento. Bueno, también yo no le puedo responder porque Fabián me está diciendo cosas y yo no puedo decir nada, Fabián, estoy en pleno programa. También saludamos, bueno, a todos los amigos que están con nosotros siempre en impacto. Ah, Fabián, en Panamá está Fabián Santamaría. Nos está viendo por Facebook, el enlace de Facebook, ojalá lo pudiéramos colocar en el banner para que lo pudiéramos. Si usted tiene o necesita llevar el carro a la revisión técnico-mecánica, es mejor que lo lleve primero a un técnico para que a usted no le vayan a rechazar el carro y no pierda la ida. Que le calibren bujillas, que le calibren la mezcla de aire y gasolina. Que le calibren también los inyectores y el cartón de inyectores, la dirección, los amortiguadores, todo. Que se lo preparen para la revisión técnico-mecánica. Eliud Alvarado es el técnico, a esta persona que yo recomiendo, mi cuñado Eliud Alvarado. Usted lo puede llamar al 317-684-4508. 317-684-4508, Eliud Alvarado. Seguimos. Miremos ahora cómo un abuelo fue arrollado, al parecer, dicen que por la imprudencia del conductor del bus. Pues no, yo no le echo la culpa al conductor del bus. Los conductores de buses van estresados, todo el día aguantándose la gente en la calle, es terrible. Yo tengo consideración con esas personas. Lo que pasa es que hay personas muy imprudentes, peatones imprudentes, que se lanzan a la vía. Y creen que porque uno se lanza a la vía, el carro tiene que frenar o sacarle quite y estrellar y joderse en el que sea. Este es el reporte que nos entregó Juan Carlos, el escolta, nuestro amigo, quien presenció ese accidente en la carrera 18, calle 34. Gracias. Motos y motos. Compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y motos. Está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, Saludo Motero. ¿Qué tal lo de Luis Francisco Borges, el exalcalde de Bucaramanga? Que le entregó como cuota política al señor Uriel Ortiz, concejal de Bucaramanga, la Secretaría de Educación. ¿Quién está metido en el chanchullo? ¿Será que Uriel Ortiz está metido en el chanchullo ese? Es una pregunta que me estoy haciendo, no es una acusación. Que la investigue la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería de Bucaramanga y la Contraloría, que son muy arrechos jodiendo al alcalde Rodolfo Hernández. Entonces que investiguen por qué había profesores contratados por el municipio que solamente iban a cobrar a la Secretaría de Educación, pero el rector nunca del colegio, nunca los vio trabajando, mucho menos los alumnos. ¿Qué chanchullo? ¿Qué ladrones? ¿Quiénes fueron? El gobierno de Educación preguntó a varios rectores. Por 30 maestros que elaboran en diferentes colegios de Bucaramanga, se encontró con la sorpresa que nadie los conocía. Eran maestros que figuraban en la nómina, pero que al comparar con el grupo real de docentes de las instituciones, los rectores no tenían conocimiento siquiera que esos maestros estaban asignados a sus colegios. El secretario de Educación los calificó como maestros fantasmas, porque nadie los vio por las aulas de clase, pero sí cobraron sus salarios. Eran docentes fantasmas, diríamos, de alguna manera. Estos maestros se les ha solicitado, se les ha estado requiriendo a la Secretaría de Educación para que, por una parte, devuelvan el dinero que les fue consignado sin trabajo. ...algunas dificultades técnicas, pero vean ustedes qué chanchullos tan berraco. O sea, cobraron la plata gente que cobró hasta 18 millones de pesos. Si no lo devuelven, se van a meter en un lío, como ladrones. Se llama el delito peculado por apropiación y da cárcel. La mínima son 10 años. Y si lo devuelven, les van a meter también una pena, pero ya no será máxima. Y es excarcelable el delito así, porque solamente estarían en un delito concusión, si no me equivoco. No sé de qué los acusa el juez o la fiscalía, pero lo cierto es que, qué ratas, qué ladrones. Y no son culpa de los maestros. Los maestros le dieron el contrato y le dijeron, vaya, cobre, pero usted no vaya a trabajar. Increíble, ¿no? Y no trabajaban. Llegaban solamente a cobrar. Terrible. Bueno, seguimos. En San Gil hay noticias judiciales. La primera es que un bus de Copetrán que venía de Bogotá hacia Bucaramanga, en San Gil se le recalentaron los frenos porque hay conductores de buses que manejan como lo que chancletas a todo. Y cada rato se está pisando el freno, recalienta y puede encender el bus. Menos mal que llegaron los bomberos y lo ayudaron. También una muchachita de 16 años, una niña, se la dio de muy sirena. Bueno, pues, la sirenita se tiró a las aguas del río Fonse. El río Fonse, por esta época, en el sector de Pozo Azul, ah, no, perdón, no es el río Fonse. En el sector de Pozo Azul, ese río va con mucho barro y además las piedras son lisas. Ah, pues, se cayó, la arrastró la corriente y por poco cuelga los gallos. Menos mal que la gente la salvó. Y también las motos estrelladas dentro de San Gil, dos muchachas, dos señoras, por quién sabe cuál sería la remula. Lo cierto es que alguna de las dos cometió una imprudencia y frecó a la otra. Hacia las 4 de la tarde del pasado domingo 29 de mayo se presentó una emergencia en el sector del malecón de San Gil. Al parecer se debió al recalentamiento en una de las llantas traseras de un bus intermunicipal afiliado a la empresa Copetran, con número interno 1372 y de placas SXT 496, que cubría la ruta Bogotá-Bucaramanga. Según informaron algunos testigos, el hecho causó pánico en los pasajeros. Aproximadamente 11 personas y el conductor, quienes viajaban en el bus, en un instante empezaron a observar la presencia de humo y un extraño olor, por lo cual decidieron detener el automotor en el sector del malecón, donde se percataron de lo que sucedía. La comunidad dio aviso al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil, quienes hicieron presencia en el lugar, constatando la situación y actuando para evitar mayores consecuencias. La comunidad se alarmó al ver salir humo de una de las ruedas de un vehículo de transporte público, que según las informaciones que tenemos, está en sentido Pucotá-Bucaramanga. Al parecer un recalentamiento de la misma rueda trasera ocasionó que esta, según el informe que tenemos, se incendiara. En otras noticias, siendo las 11 y 20 de la mañana del pasado lunes 30 de mayo, una menor de edad sufrió una caída mientras se encontraba en el balneario Pozo Azul de San Gil. La niña de 16 años de edad, identificada como Angie Yasmín Ramírez Gómez, se encontraba disfrutando de un paseo junto a algunos familiares y amigos en el balneario Pozo Azul de San Gil. Según informaron algunos testigos, el grupo de personas estaban en el sector conocido como Las Chorreras, al parecer haciendo caso omiso a las recomendaciones dadas por la parte administrativa del balneario, debido a la cantidad y la fuerza del agua que se presentaba en el momento, lo cual generaba algún peligro para los bañistas. En ese momento la menor ingresó completamente a la afluente con tan mala suerte que fue arrastrada por la corriente, rodando varios metros sobre las rocas lisas. La niña quedó en el piso mostrando signos de fuertes dolores, sobre todo en el brazo izquierdo. Inmediatamente la comunidad llamó al cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil, quienes hicieron presencia en el lugar. La menor de edad fue auxiliada por el organismo de socorro, y posteriormente remitida en ambulancia a la clínica Santa Cruz de la Loma. Según el reporte médico, Angie sufrió trauma en el brazo izquierdo y la cadera, además de politraumatismos en la cabeza. En otros hechos, el mismo lunes 30 de mayo, hacia las 8 y 30 de la noche, se presentó un accidente de tránsito en la avenida Santander con calle 21, sector de ingreso a la Villa Olímpica. En el hecho se vieron involucradas dos motocicletas, una Suzuki B125 de placas BZN32C, conducida por María Elena Bautista León, de 22 años de edad, y una moto Yamaha Krypton 115 de placas FGX-18A, conducida por Luzdari Ortiz, de 23 años de edad. El accidente ocurrió, según informaron algunos testigos, cuando la motocicleta Yamaha Krypton se movilizaba en sentido San Gil Socorro e intentó girar para ingresar a la calle 20 con carrera 14, sin percatarse que en ese mismo momento una motociclista se movilizaba en sentido Socorro San Gil, colisionando aparatosamente. La muchacha de la Vex Blanca venía del lado del terminal y la muchacha de la Krypton me puso la direccional para meterse al lado de la villa y la moto que venía ya no alcanzó a frenar y se la llevó. La muchacha de la Krypton se la llevaron bien, ella caminó y a la muchacha de la Vex sí se la tuvieron que llevar inmovilizada porque le dolía mucho un hombro y una pierna. Pues que tenga entendido, cuando hay doble línea, pues no puede meter, tenía que ir a girar al terminal y pues ella se fue a meter a la Villa Olímpica. Dos personas de estos dobleínos que se estaban en diferentes motocicletas, al parecer colisiones de frente, resultando con politraumatismos. Estas dos ciudadanas se van a auxiliar por unidades del Cuerpo de Bomberos y trasladadas a la Clínica Santa Cruz de la Loma para la atención médica. Afortunadamente, dentro del informe no recibieron heridas de gravedad, sin embargo, se dejaron allá para ser atendidas y valoradas. Las dos mujeres, después del fuerte impacto que dieron sobre el pavimento, inmediatamente la comunidad dio aviso al Cuerpo de Bomberos de San Gil, quienes hicieron presencia en el lugar, prestando las debidas atenciones a las lesionadas, las cuales posteriormente fueron trasladadas en ambulancia hacia la Clínica Santa Cruz de la Loma. Según el parte médico, Luz Dario Ortiz, presentó politraumatismos en tejidos blandos de varias partes del cuerpo. Y María Elena Bautista León sufrió trauma en clavícula, parte izquierda, lesión en tobillo izquierdo y politraumatismos. Grave la situación, ¿no?, por no ser precavidos. Bueno, yo les recomiendo que a los motociclistas que no son precavidos comprando repuestos chiviados para las motos que son originales, hombre, que vayan a Solomotos la 21, en la carrera 21 calle 41, repuestos originales para moto. Y también almacén C-Motos en la carrera Avenida Quebrada Seca, carrera 13. Entonces, si usted es allí en cualquiera de los dos, diga que va de parte de José Verázquez, que usted quiere comprar repuesto original, el cotícero y un accesorio para Suzuki, para Caté, para Yamaha, para Utenco, para Onda. ¿Cuál es la marca de su moto? Apoye a quienes nos apoyan a nosotros. Coronel Jorge Cepeda, comandante, el segundo comandante de la quinta brigada, o jefe de Estado Mayor Conjunto, dio el parte positivo de cómo le cayeron las tropas del ejército a un laboratorio de coca en el sur de Bolívar. Gracias. Soy el coronel Jorge Eduardo Cepeda Jiménez, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la quinta brigada. Tropas de la quinta brigada, adscritas a la segunda división del ejército, logran por información de la comunidad en el sur de Bolívar, y en coordinación con la Policía Nacional, la localización, destrucción y procedimientos jurídicos con un laboratorio para el procesamiento de clorohidrato de cocaína. Eso se desarrolló, esta operación militar con tropas del Batallón de Selva número 48 en la vereda San Isidro, en el sur de Bolívar, municipio de Santa Rosa. Tenemos unos determinados de 600 kilos de clorohidrato de coca en el mes, y aproximadamente estamos hablando de más de 2.600 millones de pesos que estamos debilitando con esta operación, las finanzas del Frente Luis José Solano Sepúlveda, del Sistema de Amenaza Terrorista ELN. Se encontró una estructura con plásticos, maderas, en el cual tenían hornos microondas, prensas hidráulicas, y también se encontró mucho insumo líquido y sólido para el procesamiento de este alcaloide. Se ha logrado aproximadamente detener... ...el ejército llegaban a ese laboratorio en Santa Rosa del sur de Bolívar, donde ustedes pueden ver cualquier cantidad de cemento, de yeso, de gasolina, de pasta, o de, perdón, hoja de coca picada, y muchos elementos para el procesamiento, horno microondas, que fueron decomisados por el ejército y fueron destruidos con una explosión controlada que hicieron las tropas de nuestro glorioso ejército nacional. Unos mensajes y enseguida regresamos con ustedes. Aquí en Impacto, el defensor de los motociclistas. ¡Gracias! Comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña, Parque Turbán. Carbón y leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Motos y motos te invitan a hacer realizar el sueño de comprar moto. En Motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Saludo a moteros, dos al pecho y uno arriba para los televidentes que siguen con nosotros. Me gusta lo que hace la policía seccional de tránsito y transporte, etc. Porque los residentes de Cajazán interpusieron una acción en contra del tránsito porque resulta que los taxistas se parqueaban en la entrada y salida de los estacionamientos o de los parqueaderos del condominio Cajazán a dejar de recoger carreras o a esperar carreras. Hacieron caos que se formaba y era terrible, los trancones. Menos mal que la policía hoy estuvieron pendientes. Mire cómo fue el operativo hoy. Esto fue en plena carrera 33. Nuestros amigos de la Policía Nacional, Martínez, Tolosa, Sepúlveda, Rodríguez, Cobos y Esteves estuvieron realizando esta magnífica operación de despeje y no permitían que los taxistas se parquearan porque los taxistas piden mucho pero no dan nada, no tienen cultura de no perjudicar a los demás. Ellos solamente piensan en ellos y entonces por esa razón es que a veces se forma una congestión terrible porque parquean en plenas vías donde obstruyen el tráfico vehicular. Eso es como en el condominio Cajazán, en la carrera 23 entre calles 31 y 30. Bueno, aquí también es para llamar al director de tránsito que cuando es que se va a firmar el convenio con la policía porque desde hace rato se está esperando para que los policías hagan un trabajo más efectivo en contra de la piratería, en contra también de otra serie de hechos que están ocurriendo y que de verdad pues están causando mucho malestar entre la comunidad porque no están haciendo el despeje como debería ser, no están haciendo las cosas correctamente y falta de verdad más operatividad para que cojan y ajusten a los desordenados. Oiga, se me perdió, ¿ve? ¿Con qué vamos ahora que se me perdió? No se le olvide que antes de ir con Girón hay un salón de belleza que es de alta peluquería pero uno cree que porque es de alta peluquería usted no puede pagar. Sí, hay precios especiales, hay buen trabajo que se le hace supervisado por la señora Amparo, el atelier de peluquería, asesoría de imagen, últimas técnicas en color, kit para novia, arreglo de novia, manicure, pedicure, decoración de uñas, extensión de uñas y cabello, la queratina en láser 3D que a usted le aliza totalmente el cabello y le queda suavecito, le queda liso totalmente, no le queda achilado, láser 3D, cirugía sin bisturí que hace cabellos perfectos. ¿Dónde queda el atelier peluquería? En la carrera 35, 48, 96 detrás de los cinemas. Llame para que pida la cita y usted sea atendida el día que le den la cita, 643, 75, 25. Seguimos, informe que vamos porque aquí se me perdió la continuidad, yo no me acuerdo. Bueno, en Girón la policía hizo un buen operativo en un barrio, en el sector de la canaleta, bueno, fueron nueve operativos, con los perritos antinarcóticos lograron hasta en medio de la basura, en una cancha de fútbol, encontrar papeletas de bazuco y de marihuana. La policía hizo un buen operativo en un barrio, 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 en un bar Es un empaque patrón. Dale, le regala tanto. Tiene que ser el empaque gris. ¿Algún empaque o algo? Sí, está muy bien. Muy bien, el perrito. Muy bien. Eso es el perrito. Dígale a Quintanilla, déjame el poder. Ahora el otro bien, ya que me lo presten. ¡Quintanilla! Voy a poner un café para que no salga tantito. Muy bien. Muy bien. ¿Qué fue? ¿Qué, Vicente? Gracias, Vicente. Miren usted qué cantidad de droga, de bazuco y papeletán de marihuana. Pero muchísimas. Que las viejas que viven al lado de la cancha, al parecer, los guardaban ahí. Y le hicieron el operativo de allanamiento en la casa y encontraron en la nevera, en la cocina, en los jugueticos del bebé, en la lavadora. En todas partes encontraron cualquier cantidad de vicio. Fueron nueve operativos donde se hizo este allanamiento. Bueno, seguimos en impacto. Miren lo que denunció el secretario de Santander. Después de la pausa le vamos a mostrar cómo es que habían ocho mil muertos que figuraban como activos en el Sibén. O sea, alguien estaba tomando los servicios, suplantando a las personas muertas. Y ricos que se ganan tres, cuatro salarios mínimos, hasta cinco salarios mínimos, que estaban obteniendo los servicios del Sibén. ¡Qué ratas! Menos mal que lo descubrieron. For Plus. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. En Motos y Motos encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte. ¿Qué tal esta noticia, no? Ocho mil muertos aparecen en el Sibén recibiendo servicios. O sea, ocho mil personas en todos los municipios de Santander suplantaron a los muertos para acceder a los servicios y a los beneficios del Sibén. Inclusive, según el secretario de Planeación de Santander, Isnardo, allí también aparecen ricachones que se ganan cuatro o cinco salarios mínimos. O sea, se ganan tres o cuatro millones de pesos y tenían los servicios del Sibén. Según las denuncias realizadas por el secretario de Planeación Departamental, se encuentran en las bases del Sibén ocho mil personas fallecidas y cuatro mil personas con ingresos superiores a los cinco salarios mínimos legales vigentes. En el mes de abril, que es el último mes que tenemos el balance y la información de estas bases de datos, encontramos que en Santander hay más de 19 mil 700 inscritos en el Sibén recibiendo beneficios que no deben estar recibiéndolos porque no tienen las características ni las condiciones socioeconómicas para recibir los programas sociales. Según el funcionario, los municipios que presentan mayores inconsistencias son Florida Blanca con 2.450 casos, Parganca Bermeja con 1.970, Piedecuesta con 1.740 y Bucaramanga con 1.020. El llamado es a tanto las administraciones municipales como a los ciudadanos para que hagan buen uso del Sibén y presenten datos y soportes que les permitan a las autoridades realmente llegar a las personas que más lo necesiten y evitemos estos colados. El filtro de la información se realizó mediante un cruce de información con las bases de datos a nivel nacional para así evitar que se le haga conejo a los beneficios del Estado. Están cobrando peajes los de la concesión vial, zona vial metropolitana, metieron el peaje de Ebreja, o sea el del aeropuerto y el peaje de Río Negro. Pues lo siguieron cobrando, le quitaron la concesión pero el invías, ahora coge la plata. La gobernación, el gobernador Didier Tavera y el alcalde Rodolfo Hernández le está pidiendo al Instituto Nacional de Vías y al mismo presidente Santos que esa plata no se la lleven de aquí, que la inviertan en proyectos viales para Santander. Mediante esta carta firmada por el gobernador de Santander Didier Tavera y al alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández se le solicita al director nacional del invías que los dineros que se recaudan desde el pasado 20 de abril en los peajes de Ebreja y Río Negro sean reinvertidos en la región, mientras se busca un nuevo operador de la concesión vial ZMVE. Para decirle que la región espera que esos recursos que están recaudando desde el 20 de abril pasado se queden en la región para terminar las obras inconclusas de la concesión malograda y que por supuesto esos recursos no vayan a otras regiones, nosotros en años anteriores como región. Dice el secretario que es necesario que el invías no utilice esos dineros que van a un fondo común en otras obras distintas a las que se ejecutan en Santander. Ya ha sucedido que esos recursos al entrar en un fondo común en del invías, pues en cualquier momento pueden dirigirse a cualquier otro departamento. Lo que nosotros estamos exigiendo desde la región es que esos recursos se garanticen para terminar las obras inconclusas de la concesión ZMVE. Se estima que más de 4 mil vehículos diariamente pasan por los dos peajes. Como la segunda calzada al aeropuerto Palo Negro, la segunda calzada a Río Negro, la segunda calzada entre la Virgen, la Cemento, por ejemplo, Palenque, Café Madrid. Esas obras están en un 60% terminadas. Necesitamos inversión. Hasta el momento la carta no ha sido contestada por la Dirección Nacional del Invías. No, y no le van a contestar porque es platica de nosotros, pero que se la está llevando para Bogotá. Terrible. Esas son las cosas que no podemos permitir. No se le olvide comprar los repuestos de las motos en Solomoto, la 21, y el almacén C motos. Repuestos originales. Digan que va a dar parte de impacto. Seguimos. Esté pendiente porque a partir del viernes cambia el pico y placa en algunos sectores de la ciudad. Yo pensé que solamente era en los sectores donde se van a hacer las obras del tercer carril. Y resulta que desde las 45 también va a haber pico y placa. Póngale atención qué sectores van a tener números pares y números impares. Usted no podrá transitar porque si lo pillan le quitan la moto o el carro. Según el director de tránsito de Bucaramanga, Miller Sala, la aplicación de la medida se iniciará el viernes en la noche y se extenderá hasta el martes en la madrugada. Incluirá a los números pares los días sábado y lunes y los impares el día domingo. La restricción será entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche y están exentos los vehículos de servicio público y todo el sector comprendido entre la calle 45 hacia el norte de la ciudad con algunas vías habilitadas en el oriente y occidente con la transversal oriental y el anillo vial. Está decidido que el viernes se hace la implosión. Entonces los días 4 de junio y 6 de junio, lo que es sábado y lunes, no van a circular los vehículos que tengan placa impar. Van a circular, o sea, se le va a dar la posibilidad que todos los vehículos de transporte público puedan circular sin ningún problema. Esa sería como la decisión que se ha tomado en conjunto con la dirección de tránsito de Florida Blanca. Mañana se realizará una reunión trascendental en el área metropolitana de Bucaramanga para ultimar los detalles de las opciones de movilidad durante este puente festivo al que se ha sumado Florida Blanca con la implementación del pico y placa sobre un tramo de la autopista. En esa resolución se ha determinado un corredor, o sea, un perímetro alrededor del puente de Conucos, de tal forma que se pueda revisar que en algunos sectores, por ejemplo, de la 45 hacia el norte, no va a haber ninguna restricción. O las personas que quieran ir a Megamol o que quieran ir a Cabecera puedan acceder sin ningún problema. Bueno, pues Dios quiera que la gente esté bien, o los taxistas no tienen pico y placa ese día, pero no vayan a abusar tampoco, no se vayan a parar donde quieran y hacer estorbo. La implosión del puente de Conucos que hubieron terminado o hubieron tumbado hace más de seis meses, el año pasado, según el alcalde Rodolfo, pues por fin la van a realizar. Por eso pico y placa, por eso la restricción vehicular. ¿Cómo será la implosión? ¿Qué dicen los expertos? Pablo Vázquez. Esta mañana funcionarios de la Interventoría, la Gobernación de Santander y el Consorcio Puerta del Sol inspeccionaron los trabajos que se vienen realizando desde la semana inmediatamente anterior, como ha sido la colocación de los barrenos, las perforaciones que servirán para introducir el Indujel, encargado de la implosión. Como una medida de prevención se anticipó el cierre del puente. Como consecuencia del avance en las perforaciones, como consecuencia del sismo que ocurrió el día ayer en Bucaramanga, detectamos que la estructura estaba teniendo una serie de comportamientos que no... que por temas de seguridad, de prevención del riesgo, estimamos que con el tráfico vehicular debíamos restringirlo. Entonces, básicamente esa fue la razón por la cual decidimos cerrar un día antes este puente de lo que teníamos previsto para evitar cualquier riesgo que se podía generar a futuro por el comportamiento que estaba teniendo. El directivo dio detalles del antes y el después de la implosión. Más o menos a las 5 de la mañana empezamos la ubicación de los puestos de mando unificado y los procedimientos de evacuación de los edificios que nos han sido solicitados. Estimamos que en el transcurso de dos horas y media, es decir, a las 7 y 30, 7 y 45, estamos terminando de evacuar los edificios para proceder con la implosión del puente en el que estamos ubicados a las 8 en punto de la mañana. Una vez efectuada la implosión, se tiene estimado que alrededor de 45 minutos, una hora, es el tiempo que tenemos previsto para verificar que los explosivos han hecho el trabajo, que no hay ningún tipo de riesgo. Los técnicos de Atila nos darán el visto bueno ya para proceder con la demolición general de la estructura que caiga y con el regreso de los habitantes a sus edificaciones que han sido evacuadas. Por su parte, el secretario de Infraestructura del Departamento de Santander, Mauricio Mejía, insistió que no habrá ningún riesgo y explicó por qué la evacuación de los edificios del entorno del puente. Es que esta es una tecnología segura, que no hay que tener miedo ni tener ningún tipo de precaución. Sin embargo, hay que advertir que algunos de los edificios que están cercanos, por exigencia de las unidades de riesgo del departamento y del municipio, han recomendado que es mejor que los habitantes no estén en sus apartamentos, previendo que pronto la nube de polvo que de alguna manera se va a levantar, pueda llegar a estos apartamentos y no sea fácil sacarle el quite. Hizo un llamado para que los curiosos no se hagan presente en el sitio. Es muy importante que nuestro canal TRO ojalá pueda hacer esta transmisión para que la gente la pueda ver por televisión. Sería de suma importancia. Se va a hacer a través de una ayuda en celulares que va a transmitir en directo desde este punto todo lo que va a ser el tema de la implosión. Luego esperamos que en lugar de que la gente venga al sitio, más bien utilice estas herramientas, utilice su canal de televisión para que pueda apreciar lo que es una tecnología de punta que se está utilizando ya en Bucaramanga y en Santander. Por otra parte, dos o tres días después se dará paso por el nuevo puente cuando se haya verificado que todo está en orden en la zona. Pues ojalá así sea y no empiecen con la mamadera de gallo otra vez que podamos entregar que sí, que ya. Ojalá sea cierto. Lo que sí fue cierto fue que el ejército, la quinta brigada, le rindieron un homenaje a los soldados de nuestro glorioso ejército nacional caídos en la famosa batalla de Palo Negro cuando existía la guerra entre liberales y conservadores. ¿Cómo fue ese homenaje? Es un acto simbólico en el cual rendimos un sincero y respetuoso homenaje a aquellos soldados que murieron con la esperanza de crecer un mejor país. Hoy estamos conmemorando 116 años de la batalla de Palo Negro. Por eso es que el ejército nacional, en procura de mantener estos actos que realmente representan el verdadero sentido y patrocismo, hemos llevado a cabo esta ofrenda floral ante el monumento de la batalla de Palo Negro. El espíritu nacionalista, el espíritu guerrero del colombiano, gracias a esta batalla inició la culminación de esa guerra absurda civil, la cual pues arrojó tantas víctimas entre miembros del bando oficialista del Partido Conservador y miembros revolucionarios del Partido Liberal. Con esa batalla inició el sellamiento de esa guerra civil y por eso es que hoy en día honramos a esas víctimas y a esa importante batalla que culminó con la guerra civil en Colombia. Bueno, hay que tener mucho cuidado con el caracol africano. Hay personas, padres de familia que están dejando jugar a sus hijos en algunas zonas boscosas y allí están apareciendo caracoles africanos y eso es un veneno, es un peligro. Bueno, seguimos en impacto. Bueno, frente a Sanitas, ahí en el Parque Turbay, había caracoles africanos, increíble. Hay una parte de abajo del Parque Turbay, en la clínica Sanitas. Un ciudadano les informó a los directivos de la clínica y ni siquiera llamaron a la Corporación de Defensa de la Meseta. Hay que tener mucho cuidado con estos caracoles africanos porque tienen unas bacterias que pueden producir la muerte. El toque de queda para menores de edad, ¿a qué hora va a comenzar? ¿Qué día rige? ¿Qué van a hacer con los muchachos y muchachas que sean sorprendidos después de las 11 de la noche? Tenga en cuenta que entró en vigencia el toque de queda para menores de edad en Bucaramanga y área metropolitana. Entra en vigencia el decreto 050 de la alcaldía de Bucaramanga donde restringe la circulación o presencia de menores de edad después de las 11 de la noche. Este decreto va hasta las 4 de la mañana. Los menores de edad entre 14 y 18 años que sean sorprendidos en las calles de la ciudad serán sancionados por las autoridades competentes. Son trasladados allí por parte de la Policía Nacional a través de nuestra Policía de Infancia y Adolescencia y allí el grupo interdisciplinario que hay, trabajo social, bienestar familiar, comisaría de familia, les van a dar unas charlas, una sensibilización. Inclusive estos temas van también hacia los padres de familia, el tema de hacerles un comparendo, un llamado a atención, pues de pronto porque no tienen control sobre sus hijos o incluso muchas veces no saben ni dónde están sus hijos ni qué están haciendo. A este decreto se suma el área metropolitana como Girón, Piedecuesta y Florida Blanca con el fin de implementar el orden público. Se espera que se defina el sitio de atención integral para los jóvenes que infrinjan la norma. Eso que lo pongan a dormir allá con los ñeritos, con los bazuqueros y los pongan allá que los que se orinen delante de ellos y hagan todo y verá que ahí sí no van a querer salir, van a quedar quieticos en la casa porque las normas son para cumplirlas y si hay papás sinvergüenzas que les faltó rejo para sus hijos, pues que paguen las consecuencias porque los van a multar también. Bueno, ¿qué fue lo que pasó al fin con el paro campesino? Santos dijo que no les había cumplido, por fin reconoció a Santos que se les está cumpliendo pero que falta por cumplirles, que lo disculpen, que lo perdonen. Pero ¿cómo va el paro campesino en Santander? Tanto en Berlín como en la Lizama. En el segundo día del paro nacional agrario en la Lizama, en Barranca Bermeja, Santander, los transportadores de hidrocarburos se unieron a esta jornada de protesta. Estamos de la mano porque hicimos la unión, compactamos la unión con ellos, hasta que no nos aprueben los puntos, los de ellos y los de nosotros, no nos vamos a mover. Ellos dicen tener motivos suficientes. Necesitamos que nuestros salarios sean los justos, la legalización de nuestros contratos, como lo manda la ley, y la certificación de profesionalizar a los compañeros transportadores, que vivimos cada día las necesidades más precarias que nos está agobiando este gobierno por haber dejado entrar las multinacionales a nuestro país. En la vía paran a sus compañeros de trabajo y les informan sobre lo que le están exigiendo al gobierno y de paso les piden una colaboración económica. Para los campesinos y mineros que están en paro desde hace dos días, el hecho de que se sumaran los transportadores de hidrocarburos es importante. Precisamente nos hemos encontrado en el camino y sus necesidades no son ajenas a la situación que estamos viviendo nosotros los campesinos. Entonces, precisamente llegamos con ellos y como puedes ver, también estamos... Eso es lo que dicen los campesinos y también los camioneros, porque yo estoy de acuerdo con los camioneros. ¿Cómo es posible que aquí el Ministerio de Transporte deje de entrar cualquier cantidad de camiones? Resulta que como hay tanto camión, entonces todo el mundo, si yo tengo una, por decir algo, yo tengo que llevar 30 toneladas de cemento para alguna parte, entonces, bueno, ¿a cómo me lleva? Usted me dice, a un millón de pesos la tonelada por kilómetro. ¿Cómo así? Pero si allí me lo están dando a 500, entonces se están jodiendo en el trabajo de la gente. Y los pobres choferes están llevando el bulto y más ahora con el paro campesino. Entonces, yo estoy de acuerdo con que los camioneros también se unan. Por eso, apoyo a mi amigo Marcos Tobar de la Asociación de Camioneros de Colombia, ACC. Mire qué susto que se llevaron los trabajadores de Ecopetrol. En la refinería de la Ranca Bermeja apareció una serpiente que al parecer es peligrosa. Los trabajadores de Ecopetrol la controlaron y la pusieron a buen recaudo. La comunidad del barrio 25 de Agosto, ubicado al interior de la refinería de Barranca Bermeja, se vio sorprendida por esta serpiente boa constrictor de más de dos metros de largo que intimidó la tranquilidad de los habitantes. Niños que transitaban en bicicleta por la zona verde se percataron en la orilla de la vía del gigantesco animal y de inmediato dieron aviso a sus padres, quienes acudieron al equipo de bomberos de Ecopetrol, quien llegó al lugar para rescatar al reptil. En el video se observa la labor de recuperación de la especie. Pobladores de ese sector destacaron el trabajo del organismo de socorro y a la vez hicieron un llamado a la poda de las zonas verdes, ya que por época de lluvia acrecenta la aparición de animales peligrosos como estos. La serpiente fue liberada en su hábitat natural. Qué bueno, gracias a Dios que no mataron a ese animalito. Son criaturitas que no tienen la culpa, ellos salen a buscar qué comer. Les iba a mostrar que se me olvidó, que era lo que les iba a mostrar, cómo en Bucaramanga por fin los concejales sabían que tenían que aprobarle el plan de desarrollo al alcalde Rodolfo Hernández. Doña Soniazmín Navas, esta vieja que llora más que un ternero mamando, resulta que la vieja andaba rechazca porque no se incluyeron ciertas propuestas que ellos hicieron al plan de desarrollo. Uy, pensó la señora, menos mal. Lo que quedó aprobado en el plan es lo que se ha dicho, son 200 hectáreas para lotes urbanizables. La construcción de 20 mil viviendas no se contempla en el plan porque tampoco se contempló en el programa de gobierno y además porque no es posible hacerlo. Esa no fue la promesa. Este es un programa de gestión del suelo para que las familias puedan acceder a la tierra y puedan construir sus viviendas. No creemos en el modelo de vivienda gratuita. Siempre se ha dicho, este es un modelo no convencional, un modelo innovador que va a permitir ordenar el crecimiento de la ciudad y le va a competir de alguna manera a las urbanizaciones piratas e informales que tanto daño le han hecho a la ciudad. Este es un modelo formal que le va a permitir a la gente acceder a la tierra y construir la vivienda obedeciendo a altos estándares de diseño porque los diseños los va a financiar el municipio. ¿A qué tiempo? Eso depende. Porque si la construcción depende de cada familia, yo no le puedo decir esta familia la va a construir las 20 mil en tres años. Habrá unas que se demoran dos años, otras que se demoran tres, otras que se demoran cuatro y muchas otras que trascienden este gobierno. Pero nosotros queremos es habilitar la tierra suficiente para las 20 mil viviendas. Pero la tierra, no hay una meta de construcción de viviendas porque eso no fue el compromiso del programa de gobierno porque la vivienda no es gratuita, no es subsidiada, sino depende de cada familia. ¿Ustedes gestionan los lotes? Bueno, eso fue lo que dijo Manuel Hernández. Lástima que aquí no pasamos las declaraciones de la señora de eso porque, ay, Dios mío, le da uno tristeza, como piensa esta señora. Y quedó grave porque el alcalde no le dio puesticos para que trabajaran. Entonces, en Morro Rico hay mucha gente que votó por ella y no le van a volver a votar porque le salió totalmente como las monedas de cuero. Entonces ya saben cómo salen las monedas de cuero. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. A pesar de que estamos mal, que me siento muy débil, el Dios Todopoderoso me fortalece porque lo creo en el Señor Jesucristo que me fortalece y por eso vine a presentarles hoy el programa. Oren para que la bendición del Dios Todopoderoso llegue esta noche. Pase su mano sanadora sobre mí y yo esté en mejores condiciones y mañana esté como un roble con la bendición del Espíritu Santo para que pueda venir a presentarles el programa en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Feliz noche. Saludos, moteros. Dios les bendiga. Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira El siguiente programa es apto para toda la familia no contiene señas de sexo y violencia Televisión Ciudadana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!